...de Estados Unidos. Esto es absurdo, ¿me entiendes? El único corporativo que se asemeja al FBI es el Comité de Seguridad del Estado, la KGB de Rusia. Pero ojalá que algún día estemos al nivel del FBI en tecnología y en investigación, pero la presunción arrogante y vulgar que está emitiendo el fiscal es estable. ...en el año 2014, ingreso a la Nueva Generación Internacional, no como congregado, sino simplemente a buscar una persona. Nueva Generación Internacional es una organización religiosa, dedicada en una organización de vida entre la luna del negro. Se caracterizó a nivel internacional por ser la secta que atacó a las cabezas oalmecas en el año 2009. Ahora, entro yo a buscar a un amigo, entro, veo como a 170 personas en estado de catarsis colectiva, volcándose en el suelo, entrando, gritando y aullando. ...de manera inocente. Sí, a buscar a un amigo. Como que dices, bueno, voy a la iglesia, voy a buscar a un amigo y ya. Pero llego y veo esta situación, estas personas se sacan de onda, llegan dos guardias, empiezan a golpear, y uno de ellos me mete la pistola. Hay muchísimos detalles, pero te estoy contando lo concreto. Me mete la pistola, ya después de esto, intervino una muchacha, por favor, metiéndose en medio de los golpes y todo, me rescata y por acuerdo de ella, entramos de nueva cuenta a la Nueva Generación Internacional. En ese momento llega el jerarca de dicha institución y esta persona al final le pide perdón. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo acepto tu perdón, pero entiendo que tu perdón es involuntario y te voy a denunciar. No, que mira, que Dios, no, te voy a denunciar. Tres días después, pongo la denuncia. Pasa un mes y medio y no ocurría totalmente nada. La Fiscalía General del Estado, en ese tiempo, en México, ni siquiera los habían notificado, por lo que tomé la actitud resuelta de acudir al Distrito Federal y fui a províctima, fui a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito y afortunadamente me dan documentos federales con los que vengo aquí a coaccionar a la justicia del Estado de Tabasco. Comienzan las diligencias. Se realiza en noviembre del 2015 una diligencia hacia la Nueva Generación, pero ellos obstruyen el paso a estas personas. Tengo videos, tengo una investigación antropológica y en lo sucesivo de esta conversación te pasaré el link del enlace. Es importante ahí. Exactamente, está ahí Guillermo Narváez Osorio y Roger Pérez Sebol. Las personas que, ante medios de comunicación, apareció que fueron quienes desfalcaron al Estado de Tabasco. Es por ello que no he obtenido justicia. El día de antier, hace cuatro días, perdón, en Diario Presente, salió la Encuesta Nacional de Victimización y esta señala que de 100 delitos solo se procesan 5, de los cuales 3 resultan favorables. Es decir, tenemos un margen de intervención de las autoridades en el sentido de procuración de justicia totalmente abrumador, espantoso y detestable. Y el responsable de esto es el fiscal Fernando Valenzuela Pernas, quien no ha dado los resultados que la sociedad le ha encomendado, de quien hemos esperado mucho y se ha posmulado para estar nueve años. Imagínate, estar nueve años con el título que nos tiene los primeros lugares de violencia a nivel nacional. Es el Estado. Volviendo al tema de la nueva generación. Regreso, se comienzan a hacer las diligencias y ya después de dos años, ahora en el 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos determinó que en la integración de la averiguación previa se violaron 11 de mis derechos humanos. ¿Qué dice? ¿Ahí está la gente? Por eso que vengo a coaccionar a la justicia. Ya la vamos a ver. El día de antier estuve en una manifestación un tanto peligrosa colocándome en medio del flujo vehicular en la avenida Méndez frente a la Secretaría de Gobierno para protestar hacia esta organización religiosa y para protestar hacia la facilidad que ha tenido la Fiscalía General del Estado de Tabasco para otorgar su juicio. Y que no tienen que otorgar, porque ellos no... Hay que exigirle al Fiscal del Tabasco que se ponga a trabajar, porque es su deber. El Fiscal de Tabasco, como se los he pasado ahorita a sus compañeros, está reportando que gana al mes 22 mil pesos. Esto no se le cree por ninguna culpa. Yo pienso firmemente que mínimo gana 80 mil más bien. O sea, no es posible que esté reportando... O sea, no es posible que crean que los ciudadanos somos tan escrupidos. El problema en Tabasco es que los ciudadanos se conforman con lo opuesto que el Estado cree conveniente para ellos. Pero no hay que conformarse, hay que intervenir. Somos el Estado que tiene más jóvenes en todo el país. Es decir, en proporción a su población, Tabasco es el Estado que tiene más jóvenes. Si te vas a Nacapuca, Huimanguillo, Teapa, Tacotalpa, volteas y todos son jóvenes. A diferencia de otros Estados. Claro, hay más en el Distrito Federal, pero aquí es el Estado donde más juventud hay en todo el país. Sin embargo, nos tienen en el primer lugar en desempleo. Primer lugar en robo a tomas clandestinas, crudos y derivados. Segunda ciudad más peligrosa del país. Tercer lugar en feminicidios. Cuarto lugar en suicidios. Y el suicidio se está incrementando. Pero eso nadie lo dice. Porque somos el primer lugar en desempleo. Ya no se puede con la delincuencia. El Congreso, la Comisión de Estudios Legislativos, la Comisión de Seguridad y la Comisión de Derechos Humanos ya deberían de tener un plan alternativo para declarar al Estado precisamente en emergencia. Ya no se puede con la delincuencia verdaderamente. Y es por eso que hoy vengo a exhibir al máximo representante de la Procuración de Justicia en el Estado de Tabasco, quien ha resultado negligente en todas sus intervenciones. Además, el fiscal, el gobierno todavía se metía la mano y todo eso. Por supuesto. Mira, nosotros creímos firmemente en el cambio verdadero. Y el cambio verdadero nos ha dado dilación. Como te lo mencioné anteriormente, estamos en los primeros lugares de todo lo peor que puede ocurrirle a una sociedad. Esta no es una democracia. Esto es la caquistocracia. Caquistocracia significa el gobierno de los peores. Dimas Ignacio Prieto Valencia. Te voy a dar un enlace en YouTube. Tengo una investigación antropológica hacia esta organización delenciosa donde puedes tomar datos comprobables, verificables y los puedes incorporar para no humedecer cualquier difusión que hagas ante la opinión. ¿A tu juicio esta organización es un parámetro? Son charlatanes. Son charlatanes. Y ya definitivamente considero que es muy posible que sea lavado de dinero. Es el rezago que nos dejó Andrés Granier. Inclusive ahí, en la nueva generación internacional, ahí se gestó por una práctica corruptible donde aparentemente regalaban computadoras para lo que se denominó un programa Generación Granier. Esta organización ha sido protegida y encubierta. Fueron los que atacaron a las cabezas de los mexicanos en el año 2000. Se registraron de manera tardía ante ese gobierno. ¿Cuándo? Por disposición oficial. El gobierno federal, precisamente la Secretaría de Gobernación, es cúpula que todas las organizaciones religiosas deben estar incorporadas en un registro que se llama asociaciones religiosas. Sin embargo, estas personas lo hicieron hasta el año 2007, cosa que estuvieron cascareando dinero sin reportarlo ante asiento. Ya es necesaria la intervención del Congreso. Pero mira, no solamente vengo yo a criticar, no solamente vengo a exibir, vengo a proponer... Le voy a mostrar un ejemplo breve. Logré que la Fiscalía General del Estado de Tabasco adaptara el módulo de transparencia y acceso a la información pública que no lo tenían en funcionamiento. Gestioné, metí la queja de derechos humanos garantizando por el artículo 6º constitucional referente a la población y su derecho a la información pública. Ahora, en la primera visitaduría de la Fiscalía General del Estado de Tabasco no tenían el plan de respuesta a emergencias que te pide la Secretaría de Salud, que se llama Salud Ocupacional, y son normativas de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Estas son las señaléticas de protección civil, estas de ruta de evacuación, punto de encuentro, salida de emergencia, extintor. No lo tenían. Entonces, imagínate, estamos... El fiscal de Tabasco está presumiendo que estamos a nivel del FBI y ni siquiera en su máximo oficina se cumplen con la reglamentación oficial. Entonces, fui ante medios de comunicación, fui a telereportaje también, fui a Derechos Humanos, les traje una queja a ellos mismos y ya lo han colocado. Sin embargo, lo colocaron a medias, por lo que tomé la actitud resuelta de acudir directamente a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador para que se les haga una inspección y se verifique. Aparte de todo eso, en una visión más grande, me he atrevido a presentar en el Congreso del Estado de Tabasco un proyecto, una moción para la realización de una biblioteca. ¿Por qué? ¿Una biblioteca? Una biblioteca en la Fiscalía General del Estado de Tabasco, en las instalaciones de Pasión Sumacinta, una biblioteca física donde puedas tomar los libros. ¿Por qué? Porque los ciudadanos llegamos ante el Ministerio Público, llegamos ante las autoridades y desconocemos totalmente el argot jurídico que manejan. Te plantearé un ejemplo. Llegas tú, ciudadano, yo soy el Ministerio Público, y te empiezo a decir, ah, mira, esto es una etapa jurisdiccional y resulta menester de la autoridad y se va a agregar en autos de la averiguación. Como ciudadano dices, ¿cuál auto? ¿qué es menester? Se necesitan glosarios expuestos que citen tácitamente qué es una denuncia, qué es una querella, qué es una carpeta de investigación. O sea, se necesita el conocimiento del argot jurídico, porque si ya están capacitando al personal o medio capacitándolos, el ciudadano también necesita conocer esta metodología, sobre todo ahora con la actualización de las nuevas modalidades de los juicios orales. Estamos totalmente rezagados y avasallados. Ahora, más justificación. En el Congreso, a nivel federal, tenemos la Biblioteca Constituyente. En el Senado de la República, tenemos la Biblioteca Melchor Ocampo. Aquí en el Congreso tenemos la Biblioteca Nicolás Reines. En la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, tenemos la Biblioteca José Villarreal. Yo soy bibliotecario de la José Bastoncelos, una de las bibliotecas más grandes o con mayor representatividad en Latinoamérica. Es decir, conozco un poco de la metodología aplicable para la creación de una biblioteca. Y una biblioteca es algo necesario, factible y asequible. Esto va a generar, inclusive, reducción en cuotas, va a generar agilización en trámites, va a generar conocimiento de ambas partes, tanto de la Escuela de la Fiscalía, porque tienen una Escuela de la Fiscalía, y el reconocimiento autodidacta para los ciudadanos, para poder intervenir, para tener un mayor margen de intervención, respaldado por el artículo sexto constitucional, referente al derecho a la información. Inclusive va a generar fuentes de empleo. La creación de una biblioteca es el ideal que se necesita para la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Fiscalía General del Estado de Tabasco 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 Fiscalía General del Estado de Tabasco